Hola, yo soy el abogado Jack Epstein, aquí en Aurora. Tenemos nuestra nueva oficina en Aurora. Recuerde que tenemos nuestra oficina principal en Chicago, pero estamos ahora en Aurora. Por favor, visitarnos. Nosotros hacemos accidentes de trabajo, accidentes de construcción, de fábrica, de restaurante, de bodega, de agencias. También accidentes de Uber y Lyft y de carros y camiones. Por favor, llámanos para una cita. 773-522-7000 o mándenos un mensaje por Facebook. Abogado Chicago es nuestra página o búscanos en el internet, abogadochicago.com. Gracias y los vemos en la oficina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!